¿Cuántas formas hay de crear una empresa? Entonces yo lo voy a poner, aquí vamos a hablar de empresas autónomas, de comunidad de bienes, de DSL, de SA y de cooperativas, no es extenso, es algo donde un poco os vais a ilustrar sobre todos los temas que hay y posteriormente, por supuesto, pues mucho más de cooperativas hablará el compañero. ¿Qué es la compañera? No, porque lo ser humano es... Después de reflexionar mucho la idea, Irene, María y Blanca deciden arruinarse y crear una empresa. Los primeros pasos son bastante tediosos, sobre todo cuando no tienes conocimientos de gestión empresarial, así que van a conocer las formas jurídicas más habituales. Tienen que tener en cuenta el número de socios, el capital inicial, la responsabilidad de la empresa y su fiscalidad. Si quieren comenzar poco a poco, pueden iniciarse en el mundo del trabajo por cuenta propia, haciéndose autónomas. De esta manera se darían de alta a la seguridad social pagando una puerta mensual que defenderá de lo que quieran cotizar. Además, no tienen que empezar su aventura invirtiendo ningún capital mínimo. Eso sí, no son una empresa, sino personas físicas que trabajan por cuenta propia, por lo que cada una de ellas será autónoma de manera separada. En cuanto a la fiscalidad que les afecta, tendrán que tener en cuenta el IRPF, es decir, su rendimiento por actividades económicas. Lo bueno de esta modalidad es que es muy manejable para empezar y que comienza justo cuando se inicie la actividad económica. Lo malo es que si tuvieran deudas o algún tipo de responsabilidad, cada una de ellas respondería por su patrimonio personal y, si están casadas, podría afectar al de su pareja. Otra posibilidad que tienen es conformarse como comunidad de bienes, que podría definirse como un grupo de personas que ostentan la propiedad de una cosa. Los rasgos generales son muy parecidos al punto anterior. Por ejemplo, no necesitan capital mínimo para empezar, tampoco actúa como forma jurídica, por lo que Irene, María y Blanca responderían con su patrimonio personal y la fiscalidad que les afecta, al igual que siendo autónomas, es su IRPF. La diferencia es que para constituirse como comunidad de bienes deben ser, al menos, dos personas. ¿Para qué es útil? Por ejemplo, para la explotación económica de un patrimonio. Quizás la siguiente le suene algo más. Sociedad de responsabilidad limitada. Sí, como ESL, este tipo de sociedad es una de las más habituales. Con ella, Irene, María y Blanca habrán dado un paso más, ya tendrán personalidad jurídica. Eso sí, deberán hacer más papeleo que para constituirse como autónomas y tienen que poner un capital inicial determinado. Además, están sujetas al impuesto de sociedades, que le supondrá más gasto que el IRPF al principio. Aunque en este caso son tres, una ESL puede crearse con una sola persona. ¿Os acordáis de que como autónomas o comunidad de bienes, Irene, María y Blanca responderían por su patrimonio? En una sociedad de responsabilidad limitada, lo harán por el capital aportado. Otra ventaja. Si quieren ir más allá, Irene, María y Blanca pueden formar una sociedad anónima. Es una sociedad de carácter mercantil que también tiene personalidad jurídica y está sometida al impuesto de sociedades. Puede iniciarla una sola persona, que además no respondería con su patrimonio, sino con el capital aportado. ¿Cuál es la diferencia respecto a la ESL? Además de que ese capital inicial es mayor, la empresa se dividirá en acciones que podrán ser con platas y vendidas por los socios y socias. La propiedad de dicha SA dependerá, por tanto, del número de acciones que se posean de la misma. Pero vamos a darle otra posibilidad más a Irene, María y Blanca, inscribirse como sociedad cooperativa. Es un tipo de sociedad de marcado carácter democrático en el que son los socios y socias quienes marcan el rumbo de la empresa, ya que cada persona tiene derecho a un voto, independientemente del dinero que haya aportado. Para crear una cooperativa debe haber, a menos, tres personas que aporten un capital determinado. Al igual que la ESL o la SA responden con ese capital inicial que está sujetas al impuesto de sociedades, aunque en este caso es un régimen especial. Esta opción es elegida por muchas empresas alimentarias, sobre todo por agricultores y ganaderos. Antes de decantarse por ninguna de estas opciones, tendrán que unirá también el grado de aceptación que tienen en su sector concreto, ya que no es lo mismo una cooperativa en el mundo de la alimentación que en el de las finanzas, por ejemplo. Parece que Irene, María y Blanca van a decantarse por una ESL. Bueno, esto es hoy lo que teníamos aquí planteado. El quórum que tenemos es el que tenemos. Estamos aquí fechos de él. Al menos hay algunas personas interesadas. Si llegas a presentación de dispositivos, lo vemos a la pantalla de completo. Presentación de dispositivos, activa de todo. Ahora pasamos. Enfrentarse a ser un trabajador por cuenta propia o comunero. Yo creo que es un miedo que casi todo el mundo tiene, cuando no ha sido trabajador por cuenta ajena. Creo que los principios del enfrentamiento a esto se basan principalmente en tres argumentos. El primer argumento es un proyecto serio, un proyecto en el que uno pueda confiar. El segundo argumento es que ya que confía en el proyecto, debe de confiar en el proyecto. Y el tercer argumento y el tercer argumento en el mismo para llevarlo adelante. A partir de ahí, creo que los miedos se evaporan o se disipan o son menores. Porque uno ya confía en lo que quiere hacer y en lo que es capaz de hacer. Aquí digo que todos somos necesarios y valemos lo que lo merecemos. Vamos a tratar sobre la constitución de una comunidad de bienes. En cualquier momento que alguien necesite preguntar, paramos para que las dudas se disipen y sigamos todos al mismo nivel. Voy a poner los miedos a ser trabajador por cuenta propia o comunero. Y el principal objetivo para acabar con los miedos es tener claro, y vuelvo a repetir, nuestro proyecto, la confianza en uno mismo para conseguirlo y hacerlo realidad. La comunidad de bienes, a partir de ahora la reconoceremos, para simplificar un poco más, como CBE. Es entendida como una agrupación de socios para explotar o administrar un bien, un derecho o un patrimonio ya existente, sin obligación de aportar derechos o capital. Puede ser una solución rápida, de comienzo, de pequeñas empresas, sin mucho capital disponible. Es por lo que me interesaba muchísimo exponer lo que es la comunidad de bienes. Porque la mayoría de la gente que se encuentra en una situación de desempleo, pues no goza ni de capital y quiere hacer algo que sea rápido y poco costoso. Vuelvo a repetirlo desde el principio, si alguien no entiende algo, por favor, que lo diga. Para una comunidad de bienes podemos empezar por decir la recogida de un pueblo abandonado, montar un bar, un tallo mecánico, una imprenta, lo que uno quiera. Lo que uno quiere hacer teniendo el mínimo legal sin gastos para constituirse. Un simple contrato privado sin notario, no hace falta notario, detallando en él los aspectos claves de su consideración como comunidad de bienes. Entonces, los aspectos claves que tendremos van a ser el objeto, las aportaciones y cuantos acuerdos se puedan incluir en ese contrato. Yo me he traído un modelo de contrato, independientemente de que ahora salga en pantalla, pues os lo dejo, os lo vais pasando, le echáis un ojo y veis la simplicidad que tiene. ¿Vale? Como he hecho por aquí, os lo vais pasando, yo lo pongo mientras en la pantalla. Una pregunta. En la comunidad de bienes, cada uno de los participantes de la comunidad de bienes, a nivel fiscal, ¿como autónomo o cómo es el tema así? Un poco más adelante vamos a llegar a ello. En las comunidades de bienes, no es tan yo me adelanto, y ya te lo comento, en las comunidades de bienes no hace falta que todos los que participen en la comunidad de bienes, que pueden ser 2, 5, 15, 20 o 100, sean autónomos. No es necesario. Puede ser necesario una persona o puede ser necesario dos personas. El tema está en que en ese contrato habría que dejar claro la postura que va a ser siempre susceptible entre todos, porque uno va a decir, un comunero va a decir, si yo soy el que yo pago autónomos, los otros van a decir, si tú pagas autónomos o pagamos autónomos por ti, nosotros, ¿qué ganamos con eso? El único que gana eres tú, que eres el que cotizas. Entonces, se regularía mediante ese contrato, pues con menos participación el que cobra autónomo, con más participación los que no cobran autónomos, e incluso se puede llegar a regular el que haya un sistema de rotación en autónomos. Es decir, una vez seis meses es un autónomo, otra vez seis meses es otro autónomo, y otra vez seis meses es otro, y así y así, para que nada pueda resultar. El contrato, como estaréis viendo, es un contrato simple, un contrato donde las aportaciones que se realizan, se realizan, se constituyen ahí, se pueden poner muchísimas más cosas, las comunidades de bienes están todas vinculadas y protegidas por el código civil, en el título 3, nos comienza en el artículo 392, donde dice hay una comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece proindiviso a varias personas. A falta de contratos o de disposiciones especiales se requirá la comunidad por la prescripción de ese título. Así es, digamos que es el comienzo, que es lo que estamos viendo ahora mismo con ese tipo de contrato. Roberto, ¿no? ¿Puedes preguntar si no ha podido de cara a la audiencia, no? Si, ¿podrías poner un caso con que destruye? Ahí se entiende que tiene, que hay dos personas que están pagadas, pero tienen una propiedad, pero una tiene una cosa y otra tiene otra. Yo tengo una casa y tú tienes un molino. ¿Cómo se puede establecer ahí una... ¿Cómo se puede... la parte del aspecto teórico, ¿cómo se puede llevar eso a la práctica? Eso se puede llevar a la práctica de la siguiente forma. Yo creo que para que nunca haya discusiones sobre... verás. Porque uno está olvidado de una cosa, ¿no? No tienes dinero pero tienes algo físico. Justo. O de algo. O un molino, por ejemplo. Un molino. Tú tienes un molino y el otro tiene una casa. Claro. El primer problema que se plantea, ¿qué vale más, tu casa o mi molino? El primer problema es racional, además. El primer problema es de persona física y de persona humana y de persona de negocios que va a introducirse en ese momento. Bueno, lo razonable lo razonable sería que se hicieran unas tasaciones sobre cada cosa que hay. A nivel particular, cosa que no puede pagar la comunidad de bienes. No puede salir el dinero de la comunidad de bienes. Si no es a nivel particular y entre societarios. Dichos societarios, ¿qué van a ser? Van a decir, mira, mi casa vale 30.000 euros. Tu molino vale 20.000 euros. ¿Qué podemos hacer? Podemos agrupar las dos cosas, lo cual, un socio le tendría que dar a otros 5.000 euros para establecer las comprensaciones y entonces y entonces se agruparían las dos cosas como comuneros al 50% de ese patrimonio. ¿Vale? Yo creo que es la pregunta que te puedo responder. No sé si te queda alguna duda. Yo creo que es una fórmula que es válida para posiciar un tipo de actividad económica en no sé dónde. Habría que ver cada caso. Sí, es que cada caso tiene sus políticas. Interesa a lo mejor la política o a lo mejor no interesa en otra forma política en otros casos. En otras zonas, en el sitio, en la actividad. Para emprender, para emprender, lo más fácil, para emprender y para aquel que tiene miedo a emprender, que es la mayoría de las personas que están desempegadas. Yo creo que es la forma más rápida, más flexible y más cómoda. La que menos gastos le produce incluso si tenemos que llegar a deshacerla. Porque todas las demás que se han visto, como vimos antes, sociedad limitada, sociedad anónima, tienen grandes gastos desde el principio. Y digo grandes para una persona desemplegada que cuento desde la base que quiere invertir lo menos posible y ponerse a funcionar lo más rápido posible. Por eso yo aconsejo empezar con la comunidad de bienes. Porque llegaremos al momento de preguntarnos si la comunidad de bienes nos sigue interesando. Que es donde creo que vas a a querer llegar. Pero ese momento ha de llegar y ha de llegar con las consecuencias positivas que es que la comunidad de bienes haya funcionado bien, que la comunidad de bienes tenga los socios contentos, por lo tanto, si funciona bien los socios están contentos y que la comunidad de bienes no ha sido un desastre. Entonces llegará el momento de replantearse a qué otro sistema jurídico podemos pasar. Desde aquí puedo decir que la comunidad de bienes fiscalmente, que lo daremos también, lo concretaremos un poco más, pero ahora ya lo digo, se trata jurídicamente, es 100% jurídica. Lo cual quiere decir que desde su patrimonio hasta el patrimonio de los socios que tienen en su casa. Si hay algo que no va bien, que la comunidad se mete en deudas que no puede pagar, quiero llegar a poder decir que hasta la vajilla que tienen en su casa le puede ser recogida para pagarle a aquel que le debe en deudas. ¿Cómo bien se puede aportar algún tangible? Intangible. ¿Trabajo, quiero decir, o conocimientos, o algo de este tipo? Sí, los comuneros pueden aportar todos algo. No hay comunero que no deba de aportar nada. En el tema de trabajo, en cuanto hablemos de tema de trabajo dentro de la comunidad, el comunero tiene que pagar seguridad social. Eso es sin ninguna duda. Una de las ventajas, de las pocas, pocas ventajas que tienen las comunidades de bien a niveles de subvención es que si hay subvención para poder emplear a un trabajador, o dos, o tres, o cuatro, mientras los comuneros siguen estando como comuneros, simplemente, llevándose los porcentajes gananciales que la comunidad les proporciona. Voy a leer esta parte que creo que es la misma que podéis leer y la misma que casi estamos hablando. Las otras ventajas a tener en cuenta puede ser elegido cualquier nombre acompañado de la palabra accede. Con esto quiero decir que vamos a evitar otro gasto. Cuando se quiere constituir una SL, una SA, o tal, nos vemos en la necesidad de ir a la asesoría, a los que cogen ese trámite, decirle, oye, que mira, que necesito un nombre para mi sociedad. La asesoría manda tres nombres a un registro de Madrid, les cobra por haberle hecho esa gestión, o uno mismo puede coger, enterarse de dónde es, gestoría PONS, por ejemplo, pagar antes eran 3.500 pelas, ahora son 30 euros, mandas tres nombres y los tres nombres de tres nombres te van a dar uno. Con ese ya puedes ir y constituir tu SL o tu SA. Sin duda, lo que mandas es, voy a constituir, pretendo constituir una SL y hemos elegido estos tres nombres. Pepito SL, Manuelito SL y Juanito SL o SA, 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 ¿vale? Entonces, ellos miran en el registro mercantil de nombres y si ese nombre está libre, pues de los tres van a dar el que esté libre. Con ese nombre se adjuntaría, se iría a la notaría, se harían unas escrituras de constitución de SL que ya valen otras pelas y después, indudablemente, pues tendría que pasarse por el registro mercantil para que la, para que esté, pues entrarla en la hacienda, para que haya un TIF, es otra gestión. Con la CB tenemos ese contrato, se sella el asunto de Galicia, se lleva al registro, se acabó el TIF, podemos empezar a funcionar. Sin necesidad de solicitar una denominación social, que son los nombres o registro mercantil central, como ocurre con sociedades mercantiles, que ya lo he dicho, dos personas son suficientes para constituirla y pueden pertenecer cuantas quieran, como ya dije antes, de dos, quince, veinte o cuarenta. Evita que tener que pagar el impuesto de sociedades, al menos el veinticinco por ciento de las ganancias de los pymes. En su lugar, cada uno de los socios declararán sus ganancias por separados en el IRPF, a través del régimen de imputación de renta. Aquí es donde podemos considerar que la comunidad de bienes es un tanto híbrida, como los coches que tenemos ahora que funcionan con gasolina o funcionan con eléctrica. Cuando estás en una SL, tú estás obligado a pagar por los rendimientos del capital de la SL. Y después estás obligado a pagar por los rendimientos personales que la SL te ha proporcionado como trabajador, que eres autónomo. Aquí puedes elegir una de las dos opciones, si te interesa más una, si te interesa más una, es cuestión de números. No tiene ninguna dificultad. Sumar y restar. La modalidad de la Constitución de la PB, que es lo que hemos estado viviendo, el contrato, y llegamos al otro temor ese que siempre se tiene, que es la A esta de agencia tributaria o la última de... bueno, voy a obviar esa parte. La fiscalidad. Entramos en la agencia tributaria y como todo es, es fiscalidad. Al carácter de personalidad jurídica propia, vamos a determinar cómo tributaremos por los beneficios y veremos también qué obligaciones tenemos como comunidad y como comunión. La comunidad o la CB se encuentra dentro de las entidades que recoge el artículo 35.4 de la ley 58.2003 del 17 de diciembre general tributaria. Está en el BOE 18 del 12 del 2003 y que están sometidas al régimen de atribución de renta. Punto que antes habíamos comentado. Podemos tributar por una parte, podemos tributar por otra, por eso, rentas. Este régimen consiste en que la renta sostenida de estas entidades al no ser sujetos pasivos del impuesto de sociedades ni del IABF de las personas físicas se imputan a los comuneros en la proporción en la que participen. Veíamos al caso de Adnons. una casa valía 30.000 y un molino valía 20.000 si tú pones la casa y yo pongo el molino tú has puesto por 30, yo he puesto por 20, vamos a pagar las ganancias por lo que hay. Por las imputaciones directas de lo que hay y de lo que ha provocado. lo decimos más claros todavía. Es decir, que los resultados que imputan a los comuneros en la proporción en la que participen son imputados a la renta obtenida por los comuneros y son estos los que sumarán al resto de sus rendimientos los obtenidos de su cuota de participación en la comunidad. Tú tenías el 30, otro señor tenía el 20 y ahora se ha ganado el 20 indudablemente si no se llega al consenso de unir el 30 y el 20 como antes hablamos sino que lo tenemos por separado y se ha ganado el 20 el 30 de 20 es para ti y el 20 es para ti tributas por el 20 o tributas por el 30. porque es lo que te lleva ¿lo entendemos? Roberto entonces tributas por arrozcozos tributas por la propiedad y tributas también por el beneficio obtenido de la sociedad ¿vas a tributar? no tú lo que has puesto es un valor ¿vale? por ese valor tú ya no tributas ese valor lo que sí te ha hecho ganar es un porcentaje de dinero ese porcentaje es por el que tú vas a tributar no vas a tributar por lo que tú has constituido el derecho que tú has puesto en la comunidad ¿me explico? una cosa vamos a ver si somos capaces de disiparlo un poquito más adelante como control para la imputación de arrendimientos a los socios la comunidad de bienes se encuentra obligada a presentar una declaración informativa modelo 184 donde se detallará la identificación de los comuneros el importe de la renta obtenida por la comunidad y la que se imputa a cada comunero etcétera tendremos que presentar esta información informativa dentro del mes de marzo en cada ejercicio en la agencia de la ley ¿se ha quedado claro ahora? en este punto sí imputas por lo que tú has percibido la determinación de la renta se realizará según las normas del IRP por lo que si todos los comuneros son personas físicas tributaremos en el régimen de estimación directa simplificada o objetiva en cuanto al IVA la comunidad es sujeto pasivo de este impuesto esto quiere decir que la comunidad es quien les pide las facturas deberán de estar a su nombre las facturas que reciba a fin de poder ejercer los derechos a la deducción del impuesto y estará obligada a llevar un libro de registro de las mismas cosas muy básicas muy básicas muy básicas dentro de cualquier entidad jurídica bien sea sociedad limitada bien sea cooperativa o bien sea sociedad normal casi incluso hasta más fácil que autónomo ahora tenemos cogí un poco esta foto que suele salir mucho entre todos los que estamos un poco indignados por los momentos que pasan y compartir el vuelo y tenemos una ley aquí vuelvo con que la se ve para el derecho de compartir el bueno puede calificarse fiscalmente de híbrido lo anteriormente hablaban los coches de gasolina y los coches que funcionan de la profunda a pesar de todo lo anterior no se debe de olvidar que si la empresa no funciona como se espera y se acumulan deudas en el futuro su patrimonio personal podría haberse afectado esto también ocurre en la SL y en la SA cuando es detectable que su marcha ha ido mal por motivos fraudulentos entendemos todo lo que queremos decir o sea que si es una mala gestión aunque la sociedad limitada es limitada no es limitada si se demuestra que ha habido mala gestión o mala fe efectivamente en cuanto haya habido algún movimiento se detecte que algún movimiento ha sido vaciar las cuentas de una forma de mala fe o cualquier historia los socios esos que antes decía que solo eran con los 3.000 euros que se acordaba se acabó ese tema se pasa al régimen jurídico y el régimen jurídico dice que tú como socio has hecho esta malversación y te castigamos por esto entonces te castigamos por esto a ti personalmente en cuanto es a ti personalmente es tus bienes lo que tengas dinero ahí ya depende la búsqueda que haga un abogado en el juzgado y lo que encuentren dentro de la persona también debemos conocer que no es tenido en cuenta para la concesión de ayudas y subvenciones en un buen número de casos esto es el aspecto más negativo de la comunidad de vino esta parte y que requiere el alta en el régimen especial de trabajadores autónomos para cada uno de sus socios que trabajen no todos incluso puede ser que ningún socio trabaje y metan un trabajador también se puede hacer existen ayudas para la contratación de personal y algunas más que salen dependiendo de la administración pública esto es lo que cada gobierno nos dice hoy nos han dictado que los inmigrantes no tienen derecho a la seguridad social entonces si encontramos alguno por ahí que coja una enfermedad que sea contagiosa sin duda la van a compartir compartir en este caso no es bueno es uno de los casos que no es bueno pero es lo que tenemos ahora puede ser un momento de cambiar la forma jurídica vamos a imaginar que la comunidad nos ha ido bien la comunidad reporta la comunidad funciona perfectamente y podemos empezar a tener unos libros contables más amplios donde se puede manejar distintas cuentas aquí se maneja yo compro yo vendo vale o yo fabrico yo vendo en otras cuentas como sociedades limitadas sociedades anónimas los libros de cuentas que ya son de otra forma tienen muchísimo más facetas donde exponer los gastos de otra forma y donde exponer las ventas de otra forma hasta cuando nos interesa la cbe llegamos a este punto si por el contrario las ganancias aumentasen con el tiempo de una manera considerable el impuesto de sociedades puede resultar más rentable que el que cada uno de sus socios pague IRP aquí tenemos el híbrido del que hablábamos y ahora tenemos viendo el híbrido el porqué a lo mejor ya no nos interesa la cbe una vez de que hemos comenzado el camino de ser empresarios y de que se nos han ido los miedos y de que además nos va bien eso sería lo mejor de lo que puede pasar por esta razón aunque la comunidad de bienes puede ser muy buena opción para aquellos que empiezan autónomos y profesionales no debe olvidarse la posibilidad de que en el futuro pueda interesar su conversión a una sociedad de forma mercantil las mercantiles hablábamos y hablarán SL SA incluso las cooperativas cuando se extingue la comunidad después de que ya hemos pensado de que la comunidad puede ser que ya no nos sea interesante por régimen fiscal porque a lo mejor podemos incluso pues tratar los temas de otras formas en las que no entremos en hacer cansadas que puedan incidir a por uno pero sí que otros gastos puedan entrar como gastos de la comunidad entonces se achiquen las ganancias pues puede ser que sea el momento de decir la comunidad no me interesa voy a ver como me saco la comunidad de encima o como me paso la comunidad las cosas que tiene la comunidad en estos momentos para transformarla en una SL la comunidad puede desaparecer por varias cosas una es por destrucción de la cosa objeto o sea porque la comunidad dice no tengo nada que hacer esto no me interesa y la tiramos abajo por renuncia de todos los comuneros o por división de la cosa común tú te llevas tu casa y yo me llevo mi morir aquí se ha acabado la comunidad es otro de los ejemplos la facultad para pedir la división no presenta más límite que la existencia de conservar la cosa como indivisible por tiempo determinado es decir que no es edad de 10 años pero no prohíbe que dicho plazo pueda alargarse aunque si existe una razón justa puede pedirse la división de la cosa comunidad en caso de que la cosa sea indivisible se puede disolver la comunidad de dos formas una adjudicando la cosa a uno de los comuneros pero cada uno deberá pagar al resto de los miembros la parte adquirida ¿está claro hasta ahí? sí ¿no? más o menos la otra es a través de la realización de una subasta y lo obtenido por la venta de la misma se repartirá entre el resto de los miembros que integran la comunidad si es que todos poseen el mismo porcentaje si no tendríamos que hallar las proporciones de los valores que le pertenecen a cada uno en cuanto antes se decía que la comunidad está completamente jurídica toda la comunidad se halla dentro de como voy a repetir dentro de nuestro código civil y en los casos de cualquiera de la voluntad de los socios están dispuestos desde el artículo 1705 al 1707 otro de los temas que creo que es bastante claro es que las adjudicaciones siempre sean de alguna forma que al presentarlas como son adjudicaciones onerosas en ese caso ya pasan a ser onerosas porque pasan a ser dinero de alguna forma dinero capital o objeto de algo un dominio de algo al presentarlas pues que sean correctas y claras para que no haya revisiones del inútil sino si que empezamos a tener problemas para poder cerrar la comunidad la sociedad limitada o la sociedad cualquiera de las formas de negociación que puede haber y creo que con esto lo doy mi parte por acabada si alguien necesita alguna pregunta mayores si alguien no ha entendido algo volvemos al caso que sea y lo compartimos una pregunta yo pongo el molino y lo pongo en la casa si tenemos mal rollo y resulta que tanto el molino como la casa son necesarios para desarrollar la actividad entonces en qué momento molino casa y cinco cosas más como entonces yo me quiero ir y realmente mi propiedad es necesaria para algún funcionamiento de esa comunidad lógicamente yo me podría ir porque me quiero ir sin ningún tipo de problema pero te quieres ir como solo con el molino pero realmente con el molino igual que yo no lo quiero dejar porque realmente a lo mejor yo me siento integrado en ese momento pues como todos somos personas me he llegado a un punto en que somos amigos y mañana nos encontramos por la noche y perdona pero te quieres ir con el molino no ni parte de la comunidad bien entonces biológicamente y que yo me vaya posiblemente a representar a los de un molino bien tangible como hablo de un bien intelectual que sea mi aportación de un conocimiento de esa parte de mi vida ¿no? En ese caso es un caso de negociación pura y dura un caso de negociación tan pura y dura como se está manteniendo ahora mismo España y Argentina pero sería mejor no hacerlo como ellos sino hacerlo un poquito más suavito o el socio que se queda te plantea comprarte el molino que si tú no quieres la cosa ya no tiene sentido se habría perdido el objeto o el socio es más reversible todavía busca otro que tiene un molino y te dice ya te puedes largar y realmente de alguna forma si eso se deja descrito en el contrato inicial es decir ¿se podría dejar descrito eso en el contrato de de que tú de que tú te puedas marchar? no de que tú realmente como tú tienes indescribible para el desarrollo de esa comunidad no puedas irte en X tiempo eso jurídicamente estaría permitido dejarlo reflejado en el contrato o no verás tú en el momento que entras en la comunidad de bienes tú estás aportando un molino y él aportó una casa ¿el contrato que haces inicial con cláusula mayores? tú puedes poner en un contrato todas las cláusulas que tú consideres todas yo he dado un contrato suave ¿vale? oye dos personas que nos reunimos vivimos aquí somos mayores de edad nuestro DNI nuestro domicilio y vamos a hacer un taller mecánico objeto social si tú te marchas con una de las cosas que es imprescindible para el objeto social de la comunidad de bienes en ese momento la comunidad de bienes queda destruida eso son cosas que tú tienes que estipular en el contrato con el otro socio es decir los contratos son abiertos y las cláusulas de los contratos las únicas personas que pueden quitar las cláusulas de los contratos son los jueces tú puedes poner en un contrato cláusulas abusivas leoninas todas las que te des la gana cuando pasa esta historia que tú dices yo me quiero ir el otro socio llega a su casa normalmente que se me va a ir el tipo este y me deja todo colgado lo más seguro es que con la almohada y algunas personas más de la casa digan vamos a ver vamos a ver mañana un abogado y pensarán a estudiar el contrato y le dirán mira esto es así o esto no es así o o intentalo y ya veremos qué pasa pero ya serían entregar en malos acuerdos a ti el molino sin la casa puede que no le sirva para nada y a él la casa sin el molino puede que no le sirva para nada lo más lógico en estos casos que se pretende que las cosas sigan continúen pues es que tú le pusieras un precio de alquiler al molino y tu socio lo pagará o el socio puede que lo alquiler a la casa y el del molino lo pagará para que las cosas sigan porque a lo mejor de esas dos cosas que estamos hablando una sin la otra no tienen sentido al no tener sentido el objeto se acaba de perder pregunta respondida yo creo que es una es un tipo de sociedad interesante pero ¿qué nivel en este momento el actor de implicación tiene por qué cantidad de casos o qué porcentaje se están implementando o hay o qué tendencia a este tipo de sociedades la tendencia en este tipo de sociedades en casi todas las asesorías que controlo y que van personas nuevas les inclinan por ahí les inclinan por ahí porque lo que está llegando ahora mismo a querer ser autopatrón son personas desempleadas que han perdido ya el el riesgo y que lo único que tienen es sus pies sus manos y su cabeza para seguir funcionando ya no tienen ayuda de ningún tipo pero tienen algo físicamente porque si no tienen el parado no tienen nada pero hay otra fórmula mucho más interesante para un parado no tienen nada claro pero vamos a ver cuando hablo de comunidad de bienes que tienes algo no lo digo para clonificar también es una figura interesante no tú puedes coger un bar de alquiler ¿un? un bar de alquiler y no es tuyo igual tú tienes un alquiler estableces una comunidad de bienes tú puedes coger un kiosco de prensa estableces una comunidad de bienes contigo con tu señora por ejemplo contigo con tu hijo con tu primo con quien sea cualquier tipo de negocio se puede establecer como una comunidad de bienes ¿por qué es la comunidad de bienes? porque es el camino más rápido de menos costo al comienzo de todos los sistemas empresariales jurídicos si nos vamos a una SL entre la constitución de la SL la inscripción y no sé qué más hablo de precios de gestoría ¿vale? 3.000 euros han tenido que depositar otros 3.000 euros en el banco aunque al día siguiente se los lleven los 3.000 euros pero hoy hoy hay que depositarlos entonces estamos hablando de que a alguien que no tiene nada si ya le dices que va a tener que mover 6.000 euros como tiene desde nada 6.000 euros la distancia son 6.000 euros aquí no tienes nada aquí simplemente puedes coger y decir pues voy a hacer fotografía pues un gabinete de fotografía ¿vale? ¿con qué dispongo? dispongo de mi máquina dispongo de mi cuerpo para hacerla y voy a empezar ¿qué pasa? ¿qué pasa tú? ¿cómo te más? porque siempre va a hacer falta bueno la comunidad de vida siempre tiene que ser al menos dos personas al menos dos personas y puedes llegar a ser hasta 300 en la comunidad de vida solidariamente respondes respondes al 100% de todo no hace mucho yo tuve una de María Roja Nacional con una abogada de Vigo que me planteaba que había que avisar ni bien fuera cooperativas todavía no habíamos hablado ni de lo que íbamos a hacer sino de iniciar estos temas para que las personas bueno pues pudiesen estar informadas de cómo salir a trabajar ellos ya que no le dan trabajo como otros que comentan que a partir de los 45 años pues que son material de desecho de alguna forma que es durísimo decirlo de una persona o por lo menos calificarlo así no quiero que nadie sea material de desecho entonces esta abogada me decía que bueno lo primero que había que hacer es informarle para las formas de no pagar yo le tuve que decir vale empezamos si quieres empezar un trabajo y ya estás pensando en no pagar a los proveedores montes lo que montes vale empezamos entonces la jefa de la página de Marea Roja Nacional Noelia pues se metió en la conversación y entre ellas dos acabaron la conversación porque creíamos que no tenía sentido que estemos aquí para ahora poderte decir mira tú empieza el chollo y ahora te voy a decir cuando te manden una factura tú coges y le dices que la factura no tienes dinero y no se la pagas espera estamos hablando de que este hombre quiere ser un hombre normal simplemente normal comprar pagar y vivir cuando no quiera pagar una factura ya te buscarás mujer no empieces a buscar trabajo ahora que todavía no hemos iniciado el tema de las personas porque esto nos ha llegado a ocurrir de lo que está sucediendo yo voy a dar mi opinión particular esta es mi opinión particular de lo que está sucediendo es de que hemos creado una comunidad económica europea que se ha preocupado del fondo monetario internacional de la moneda única y se ha olvidado de lo que empezó a hacer empezó a hacer una distribución de de materias primas y de materias que el país podía considerarse como riquezas para aumentar su PIB empezaron regularizando aquí en Galicia sobre todo el tema de las vacas pues llegó un momento en el que tú tenías una explotación de 200 vacas pero llegó a la comunidad económica con unas normas que dijo mira no te puedes pasar no tú tienes que hacer 200 litros de leche y todas las vacas que te hagan más la tiras la gente tuvo que acoplarse a lo que se le estaba pidiendo de todo ese planteamiento económico que es el económico productivo se olvidaron y se sacaron de la moneda en el Fondo Internacional en el FMI en cuánta pasta tiene Francia en cuánta pasta tiene Alemania en cuánta pasta tiene España y ahora España no puede hacer calzado vale pues desmantelamos el calzado España no puede hacer lo mismo en Italia lo mismo en otro sitio lo mismo en otro sitio dejamos nuestra frontera resulta que tenemos unos chinitos que dicen que ellos tienen pasta en efectivo que es lo que no tenemos aquí pasta en efectivo porque tienen pasta en efectivo porque ellos hacen los zapatos la leche las aceitunas o sea no estoy de coña las aceitunas que es algo de Andalucía de Italia también vienen de allí ahora ellos hacen todo en España hasta incluso teníamos dos empresas de cítricos que eran bestiales vendían para casi toda Europa empezamos con el medio ambiente empezamos con las protecciones de no sé qué empezamos a cerrar las empresas usted quiere cítrico a día de hoy sí yo quiero cítrico a China y resulta que cuando te estás tomando una granizadita de esas que saben tan bien el producto viene de China y en toda Europa no tenemos una fábrica de cítricos otro caso por ponerlos como ejemplo de lo que siguen sin preocuparse el desmantelamiento que va a haber de Michelin ahora Michelin está en Francia tiene cuatro mil trabajadores en Francia en estos momentos Michelin acaba de comprar en India unos terrenos donde se van a fabricar las ruedas allí no va a llevar los cuatro mil franceses yo creo que si acaso llevará 150 ¿qué supone esto? fuese fácil cuatro mil menos 50 el resultado es paro estoy hablando de todas estas cosas porque lo que sí tenemos realmente es personas que tienen 40 45 años y que sí sirven para trabajar en una fábrica de cítricos en una fábrica de zapatos en una fábrica de ruedas en algo que no necesite pues unos conocimientos superiores sino no más que un simple cursillo de cómo tiene que manipular el objeto que le va a atrever aquí se habla de I más D más I yo lo considero importantísimo el I más D más I pero oiga haga I más D más I pero monte la fábrica aquí y siga usted con el I más D más I porque es que aquí no todas las personas que de los 5.800.000 personas que hay ahora mismo de paro no le podemos hablar a esos 5.800.000 del I más D así eso lo único que quieren es que le digan mira yo antes era encofrador o yo antes era alicatador yo puedo seguir alicatando donde quieras él quiere alicatar o lo que sabe hacer es alicatar a lo mejor hay que reciclarlo y que no alicate pero que haga otra cosa que sea productiva con el respeto a todo esto y que es algo que a mí siempre me ha llamado y que mi labor o mi trabajo ha sido la importación que he estado importando y importo actualmente yo lo veía desde hace tiempo había que pararlo un poquito o por lo menos regularizarlo hay una sesión que se llaman en las importaciones aranceles tenemos otra sesión aquí en el mercado o en el primer mundo como le solemos llamar no sé si todavía podemos osar de llamarle el primer mundo teniendo la cantidad de parados que tenemos tal como está subiendo la pobreza podemos estar considerándonos el primer mundo para mí es un poco o serio estamos en una situación en el que donde compramos para suministrarnos aquí surge que allí no le dan los derechos que aquí tenemos aquí tenemos o por lo menos defendemos la mayoría de derechos humanos derechos dignos de la persona pero el resultado es que nos traemos los productos de un sitio que ni los derechos dignos ni nada y entran a cuatro pelas y aquí es imposible hacerlos a cuatro pelas porque si queremos que estén los derechos dignos de la persona el salario digno de la persona las coberturas de la persona un modo de parar esto yo lo he visto fácil si yo fabrico allí un móvil y me vale 25 dólares si aquí ese móvil vale 150 es porque tenemos una ficha técnica de producto donde están recogidas las horas de trabajo donde está recogido el material que hay que poner para que ese producto salga y poner los aranceles pues a precio de que esto aquí valga 150 preces los que quieras pero cuando llegues ahí pagas por 150 y el Estado tiene dinero porque lo recoge la verdad la mejor opción de todas para mí sería que el mundo fuera igualitario sería que los derechos humanos que se piden aquí se soliciten que se hagan aquí entonces creo que las cosas podrían alcanzar estaríamos más cercanos de una equidad pero esto es propiamente un pensamiento que no es no tiene nada que ver con las comunidades de Dios y os doy las gracias por la atención que me había expresado si es que no tenéis ninguna pregunta nada yo quería preguntarle una cosa ¿por qué siempre queremos ir a una asesoría? ¿por qué no lo podemos hacer en la universidad? tú puedes hacerlo ¿es que habla de una ley que te diga que tienes que ir a una asesoría? no no hay ninguna ley que te obliga a ir a una asesoría ¿cuál es eso? ¿es que no? las asesorías normalmente son profesionales de estar con el saber de las modificaciones que se hacen fiscalmente todos los meses años o semanales tú como trabajadora estás centrado en lo tuyo en tu trabajo pero es que ahora en esta época pienso yo que eso no nos interesa salir de esa manera que hemos vivido porque no nos interesa ya vemos los resultados confiarnos en otra persona y yo soy de tú y tú yo quiero una cosa y a mí por mucho que me diga el asesor o el presidente a ninguno de los dos les creo por igual porque cada uno va a ir a su interés eso ya lo he aprendido con la experiencia entonces yo prefiero equivocarme por mí misma no lo hago escuchar impulsas de que no es que fue esto por el otro porque no sé al final ellos equivocan pero siempre nos ponen excusas y que nos pagamos siempre vamos a ir siendo los mismos entonces yo soy partícipe de que no tengo porque hay una asesoría sé leer me considero una persona instruida lo necesariamente y si doy un paso para ser una emprendedora sea el que sea cooperativa pues lo hago yo misma lo de internet es una arma que hay que aprender a usarla las personas que están usando las empleadas que tienen más tiempo porque internet es algo que hay muchísima información allí hay foros de todos los profesionales con eso no estoy especial pero digo yo que eso trae un basto y nosotros somos personas desempleadas el menos dinero que podamos invertir mejor para nosotros solamente poner el capital social 3.000 euros o 1.500 o 1.601 euros vale lo justo porque es que no tenemos que buscar y un asesor los asesorías no tengo buena impresión mira yo te voy a dar mi punto de vista yo llevo unos pues me resulta esa idea difícil calcularlos así por encima yo llevo unos 26 años de autónomo y lo que sí te puedo decir es que he tratado con algunas asesorías pero que como todo lo mejor es que siempre varias a una negocien el precio y se preocupen por lo que haces pero que negocien el precio a lo mejor 50 euros puedes conseguir una que sea seria pues la puedes conseguir y te evitas de muchos problemas te quitas de muchos los problemas está claro que la que firma la declaración de cualquier cosa eres esto pero está claro que si te lo ha hecho un profesional que está al día y que has podido tener la suerte de contar con él eso es maravilloso más maravilloso diferencias llamas a un contanero bueno y llamas a un contanero malo el malo hasta te va a cobrar más que el bueno porque yo no sé a mi hermano que el bueno tú quieres ser tú mismo claro con cada cosa dos días antes a la ventanilla de la tienda claro por eso es un problema y no tienes problema por eso digo yo bueno si tienes problemas son tus problemas claro nada más lo que tú te quieras crear pero que eso aquí te dan toda la información el que quieras te vas unos días antes a la ventanilla de la tienda con tu libro tú tal mira yo tengo esto ¿cómo hago? y ahora te dirán vaya que el mostrador vaya que el mostrador después vaya que y tengo que dejar a mis compañeros sí, sí pues déjlas mira yo el problema que veo no porque tanto no está para ti como la comunidad como el día viernes y de hacerse autónomo es que no hay financiación porque aquí la mayoría de la gente no tiene un duro entonces ¿cómo hay que hacer? porque aquí el sistema es que tienes que aportar por adelantado un dinero que no tienes 5 y aquí hay un duro entonces hay alguna manera de buscar financiación al ICO en estos momentos es al ICO ¿y sería elaborar 100% de capital? en parte como siempre depende de lo que vayas a hacer tienen distintas estructuras en estos momentos ¿y ir a recibir un crédito a nivel oficial? porque los bancos el crédito te lo va a conceder el ICO parte del ICO y parte del banco ¿vale? pero depende de lo que quieras hacer tendrías que llevar bien claro qué es lo que tú quieres hacer entonces te encuadrarían en uno de los sistemas que tienen para la adquisición de créditos a lo mejor todo puede ser del ICO según el caso que presentes el problema porque ya sabes que aquí en España hay dinero para adelantado porque hay otros países por ejemplo hay en el África entonces el autónomo tienes que pagar hasta que tenga el cándice y aquí al revés no tienes un duro y tienes que aportar sin saber si te vas a perder o vas a ganar pasa todo adelantado sin saber que te vas a perder o vas a ganar te sale mal y te comes el sato y eso no puede ser por eso importa que la economía es sumergida porque la gente está trabajando porque porque si no no se explica que todo el mundo esté en casa sin salir a la calle a protestar porque si fuera así si hubiera que vivir del subsidio y de y de lo que bueno es que la economía sumergida es mala es mala para todos es mala para todos es que tiene que ser así el atendente trabaja y con la economía son más pues eso es malo para todos porque está mal planteado si posiblemente deberían de haber otro tipo del que quiera comenzar puedes hacerle pagar el 50% de autónomos en vez de otro tipo de ayudas que se vea más fácil pero si hay algo que te puedo decir que de verdad de corazón no pretendo en absoluto pretendo ayudar a vosotros no pretendo ayudar para nada a otro tipo de gente que gobierna pero realmente la economía sumergida no es buena para nosotros ni para ti ni para tu hijo por ejemplo yo trabajo en venta directa y no pago así de tapadillo en la economía sumergida y no me renta para nada pagar mi suda social porque no me cubre porque si no es que se lo tiene así de tapadillo así de tapadillo pero si tengo que pagar una asura social y tal ya no me da para nada tengo un proyecto ahí también que ya lo comenté aquí en María Roja de un bueno solidario de la venta de un bueno solidario que no hay forma de legalizarlo porque claro hay que poner pasta de inicio tienes que pagar la notaria tienes que pagar esto tienes que pagar hacienda tienes que pagar el mantequero y al final como nadie tiene un duro no se puede hacer no se puede hacer nada sin aportar pasta porque todo es pasta y sin pasta no hay nada bueno te entiendo perfectamente yo creo que debería haber otras causas pero no los hay